Mac, me quedo a deber, plebes. Ya cuando yo empecé a hacerle así como que preguntas, a ella como que no le gustaba ayudarme. O sea, yo entré ahí a las 12 y salimos casi a las 2 de la tarde. O sea, dos horas para que me hiciera un maquillaje fue demasiado. ¡Hola, mis chicas! Bienvenidas una vez más a su canal. La saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Y desde otra parte de aquí de mi casa, miren qué bonita, miren qué bello. Me encanta, me encanta cada vez que entro. Miro eso. Ay, siento una cosa aquí bien, bien bonita. Home. Esta es mi casa. Sí, yo sé. Yo sé, todas me van a empezar a decir, Yoshimi, dijiste que nos las ibas a enseñar y no me has enseñado nada. Perdónenme, yo lo sé. Pero bueno, esa es otra historia, ese es otro tema. Ay, luego platicamos de eso. Oigan, mis chicas, antes de empezar, antes de seguir y proseguir con este video, no se les olvide que siempre, siempre las invito, que si son nuevas o si nada más vienen y me ven, pero no se den suscrito al canal, háganlo. Suscríbanse al canal. Recuerden que tenemos una meta de llegar al medio millón este año. Yo lo sé, está un poco difícil, pero no imposible, no imposible. Y mientras yo tenga las ganas, pues yo voy a seguirles diciendo, suscríbanse al canal. Y no se les olvide activar la campanita para que mi tío YouTube les avise, porque el tío anda perro últimamente y no les avisa, please. Yo no sé por qué. Incluso a mí últimamente lo que me está pasando es que me desuscribe de ciertos canales. O sea, yo digo, ah, caray, o sea, ¿por qué no me aparece contenido de fulanita persona? Pues imagínense por qué. Porque estaba bien desuscrita de su canal. Y yo no lo hago. Entonces YouTube es el que está haciendo eso. Pero bueno, chicas, ay, les cuento. El día de hoy, plebes. Ay, yo no sé si ustedes ya miraron. Hace un par de meses les subí un video donde me fui a maquillar a Walmart. Sí, las personas que han ido a Walmart se dan cuenta que siempre en la pura entrada hay una estética. Hay un salón de belleza. Siempre, siempre. O te hacen las uñas, o te hacen el pelo, o en este caso te hacen el maquillaje. Plebes. Si ustedes no han ido a ver ese video, vayan a verlos. Les voy a dejar el link por aquí en algún lugar de la pantalla porque necesitan ir a verlo. Bueno, este video tiene comentarios muy divididos. Unos están súper a favor del video y de lo que yo opiné en ese video. Y otros tantos están en contra y dicen que yo me pasé de lanza. Y bueno, está un poco controversial. Así que vayan a verlo. Y ustedes mismos, pues créense su propia opinión, ¿verdad? Yo sigo en lo dicho. Fue un desastre. Estuvo fatal y pagué demasiado dinero por eso que me hicieron. Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy, plebes. Que tengo muchos años queriendo ir a maquillarme a MAC. Agarrar un maquillaje ahí. Pero pues, ay, yo digo, ¿cómo voy a pagar por un maquillaje si yo lo puedo hacer? Pues no, plebes. El día de hoy ya me decidí. Y el día de hoy voy a ir. Hice cita, plebes. El día de ayer llamé a la tienda MAC que tengo más cerca. Y les dije que necesitaba una cita de maquillaje. Me preguntaron que si para qué ocasión lo necesitaba. Y yo le dije que para una boda. Qué mentirosa. Empezando ya, Diosito. Tú sabes que esto es por un propósito. Es para este video. Perdóname, son mentiditas blancas. Oigan, yo no sé si ustedes sepan. Pero lo que yo sé sobre los maquillajes de MAC. Es que cuando tú vas, ellos te maquillan. Pero el dinero que te cobran, te lo devuelven en productos. Ayer, curiosamente, la chica me dijo. Que lo único que me iban a dar, no le entendí si una máscara de pestañas. O una mascarilla en la piel. No lo sé, chicas. Le dije, oye, pero que no dan este producto. Y me dijo, no, hoy te vamos a dar eso. Y yo dije, bueno. Me, 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 me. Desde ahí se me hizo así como que raro. Pero el día de hoy le voy a preguntar, ¿por qué? Porque generalmente eso es lo que hacen. No sé por qué en este momento cambiaron su estrategia. Pero, chicas, ahí sí ya estoy lista. Vean. Uy, ando muy inquieto, plebes. Ando súper feliz. Si ustedes no han ido a ver los videos que ya les tengo arriba en el canal. Explicándoles un poquito sobre la dieta keto. Vayan a verlo. De verdad, tengo ya una semana y me siento increíble. Pero eso, eso es otro tema. Y aquí no nos vamos a hacer un colache calabazas. No, 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 no. Pues bueno, plebes. Yo ya ando ready. Obviamente la cara está recién lavada. Lo único que puse fue hidratante. Saqué un poquito la ceja. A ver qué me dice. Ya tengo el maquillaje que yo quiero. Se los voy a poner aquí, en este lado, para que ustedes lo miren. A ver qué me dice la muchacha. Yo estoy súper emocionada, plebes. Yo a MAC la amo. O sea, amo sus productos. Y tengo mis estándares bastante altos sobre este maquillaje. Así que vamos a ver qué onda, plebes. Ojalá hay que hacer changuitos de que me toque una muy buena maquillista. O hombre, lo que sea. Y que me deje preciosa de París. Pero, uy. Ya veremos, chicas. Ya veremos. Chicas, pues les cuento que fui a la tienda. Llegué, como les comenté. Bueno, no sé si les comenté en un clip anterior. Yo ya había hecho cita con un día de anticipación. Yo nada más llamé así, nada más. Vamos a ver qué sucede. Y resulta que sí tenían disponibilidad para poderme hacer la cita. Así que yo la hice a las 12 del mediodía. Perfecto. Llegué a la tienda. La verdad es que la tienda está hermosa, preciosa. Si ustedes no saben, chicas. Yo, MAC. Esa marca es una marca a la que yo le tengo muchísimo cariño. Mucho amor. Porque fue de las primeras marcas que yo utilicé. Cuando recién empecé con el maquillaje. Así que el hecho de maquillarme en una tienda MAC. Yo lo quería desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Total, que llegamos. Y estaba una chica en mostrador. Entonces, enfrente mío había otra persona. Lo cual yo tuve que esperar. Pero, fíjense. Fíjense lo que son las cosas. Las primeras impresiones. Cuando yo miré a la muchacha, la muchacha estaba maquillada. Y estaba maquillada de una manera que dejaba mucho que desear. Entonces, yo volteé y miré a mi sobrina y le dije, oh, my God. Le miré su cara y no me gusta. Le digo, no me gusta. Y ella así como que, oh, es cierto. Y de repente sale otra chica que fue la que me atendió. Y ella me dice, oh, ¿qué se te ofrece? Y le digo, oh, es que tengo una cita a las 12. Mi nombre es Yoshi. Y bueno, ya como que checa y me dice, oh, sí, sí, está bien. Me pregunta que sí, qué es lo que quiero. Que si traigo alguna idea de algún maquillaje. A lo cual, pues yo le digo que sí. Le enseño la foto. Y ella se quedó así como que muy normal. Oh, ¿qué? Me dijo, está bien. Este, siéntate aquí. Me sentó en unos como de esos tocadorcitos que ellos tienen en las tiendas. Me dijo, voy a ir por las sombras que yo pienso que voy a necesitar. Sale. Me dijo, sí, perfecto. Se fue y empezó, ¿no? Y ya como a los menos de cinco minutos llegó conmigo. Este, dejó todas las pinturas que necesitaba. Entre ellas venían, pues, las sombras, lápices, delineador, corrector. Y fue todo lo que yo le alcancé a mirar hasta ese momento. La chica, lo primero que me pregunta es que si yo traigo algo en mi cara. Yo le dije que sí, que nada más traía una crema humectante y era todo. Entonces dije, bueno, ahorita me va a limpiar la cara. Y no, chicas, se fue directo a los ojos, lo cual no me limpió. Eso fue como que lo primero que yo pensé. Dije, bueno, yo en lo personal limpiaría. Siempre hay que limpiar el área porque uno no sabe los aceites, tierra, polvo, lo que sea. Y no, no me limpió los ojos. Se fue directo. Empezó a poner corrector, si mal no recuerdo. Sí, puso corrector en los ojos y demás. Me volvió a pedir que le volviera a enseñar la foto. Otra vez como que la estudió. Ah, bueno, sí, está perfecto. Y empezó. La chica era súper dulce, súper atenta. Eso sí, o sea, una excelente atención a clientes. Perfecto, perfecto. Me encantó. O sea, tenía una actitud muy, muy, muy bonita. Pero ya después les voy a contar algo que yo sentí. Pero bueno, más adelante, más adelante. No se vayan porque más adelante les cuento. Se puso medio roñosa el asunto, pero ahorita les digo. Pues ya después empezó con los ojos y no sé qué. Y empezó. Y empezó. Yo, a lo mejor porque yo ya sé más o menos cómo maquillar. A lo mejor una persona que no sabe nada, pues no tiene ni idea de lo que le están haciendo en los ojos. Pero yo sentía, yo sentía. Y saben qué me encantó? La muchacha era tan detallista. O sea, con aquella paciencia y todo. Empezó a difuminar. Ponía un color sobre otro. Cambiaba de brochas, lo cual agradezco muchísimo. Porque ustedes saben, para que un trabajo salga bonito, un trabajo de sombras, lleva muchísima dedicación, mucha paciencia y arte, como dice ella. Para esto, chicas, yo le dije que yo nunca me maquillo. Que si acaso una vez al año. Que yo ando súper natural siempre. Que es más, que ni siquiera me sé maquillar. Que por eso yo quería un maquillaje con el que me mirara súper, súper diferente. Y demás. Bueno, me dijo, está bien, yo te lo hago. De repente, yo por la ansiedad, porque yo me quería ver. O sea, yo quería ver qué es lo que estaba haciendo. Y obviamente, como que conocer nuevas técnicas. Ustedes saben, uno nunca deja de aprender. Y siempre tiene algo que aprender de la demás gente. Todo el tiempo. Nunca te creas experto. Porque siempre habrá algo que tú no sepas. Y que el de enseguida te puede enseñar. Entonces yo así como que, eh, abrí el ojo para ver qué estaba haciendo. Pero pues no. Muy buena. Muy buena. Esto se volvió para acá. Esto se volvió para acá ella. El color se mira perrón. Pues ya, yo seguía y seguía y seguía. Y volteaba a ver a mi sobrina. Y mi sobrina pues nomás se reía. Y decía, bueno, pues qué. Lo primero que miré fue que combinó como dos sombras. Y la verdad que cuando yo lo miré en el espejo, se miraba súper bien. O sea, se miraba increíble. Se miraba bien difuminado. Una fusión de sombras bastante bonita. Ahí fue cuando me alegré. Dije, ay, ella sabe difuminar. Ya con que se fue a difuminar, ya me doy por bien servida. Quiere decir que me voy a ver bien de los ojos. Siguió y siguió y siguió. Yo de repente volteaba y le preguntaba a mi sobrina qué onda, cómo me está quedando, qué te está pareciendo. Y ya ella me daba su opinión. Después de un rato, chicos, yo le pregunté a mi sobrina. Ah, porque mi sobrina me dice, oye, los maquillistas pueden agarrar los productos que están aquí en piso, o sea, a la venta. Y le digo, sí los pueden agarrar, pero tendrían que desinfectarlos. O sea, todo pueden agarrar, pero primero bien desinfectado para poderlo poner en nuestro rostro. Le digo, no me di cuenta. No me di cuenta si lo hizo. O sea, le tiene que echar alcohol. Y me dijo, no, sí le pasó una toallita por encima. Dijo, y le echó un líquido. Y le digo, ok. Entonces, sí lo desinfectó. Lo cual yo lo corroboré más tarde porque en una de esas, así como que abrí los ojos y estaba desinfectando una de las brochas. Entonces, quiero creer que sí desinfectó absolutamente todo lo que me estaba poniendo en la cara. Eso es otro punto a su favor. De repente, me pone delineador. Yo fui muy específica en el look que yo le pedí. Pues yo quería un cat crease, quería un ahumado que fuera, o sea, como un delineado ahumado. Yo no quería hacia arriba. Si ustedes miran la foto, que se la voy a poner en algún lado para que la vuelvan a ver. Lo que es ahumado es el delineado. No se va hacia arriba. Pero, pues, no sé. Yo creo que ella no entendió el concepto. Ve tú a saber, dicen en Guamuchil. No sé qué onda. Pero ella me hizo otra cosa. Después, plebes, me pregunta. Me terminó los ojos. Me hizo, o sea, me hizo todo el ahumado de la parte de abajo. Me hizo arriba. Me puso delineador. El delineador me gustó muchísimo porque está bien, bien, bien negro. Creo que lo voy a comprar el de MAC porque sí me gustó mucho cómo se aplicó. Y de repente me pregunta, oh, este, ¿las cejas cómo te gustan? ¿Te gustan más naturales? ¿Te gustan más marcadas? Le digo, no, me gustan muy, muy naturales. Que no se miren tan marcadas. Ah, me dice, ok, está bien. Y esto fue lo que resultó. Unas cejas, bueno, empezó a hacer las cejas. Yo empecé a sentir qué era lo que me estaba haciendo. Después abrí los ojos y me empecé a mirar y dije, bueno, eso que me está haciendo, pues no son cejas tan naturales. Claro, cada quien tiene una idea, un concepto de lo natural, pues bastante diferente al parecer. Lo que para mí fue natural, para ella no lo era tanto. Y me decía, ok, te las voy a hacer súper naturales. Y empezó y yo, para mí las cejas, las cejas están muy, muy, muy marcadas. Ustedes saben que yo no me las marco tanto. Después las dejó. O sea, algo que me gustó fue que agarró un plumín y empezó como que a dibujarme pelitos. Pero en realidad, no se me mira así. O sea, yo no sé para qué le sirvió el plumín. No tengo idea porque me miro en el espejo y pues no me miro nada de pelitos dibujados. Pero, en fin. Pero en la cámara se mira bien. Se mira diferente en person, pero... Viendo la de aquí, se te mira perrona. No, se mira como diferente color comparado a lo que tú te pones. Después empezó a hacerme la cara. Y ahí fue un foco rojo también. Porque, pues, si yo le dije que traía humectante, o sea, traía ya un producto en la cara, lo lógico era que ella tenía que limpiar. O sea, siempre te tienen que limpiar tu cara con una toallita húmeda, con desmaquillante para quitar, o con agua micelar para quitar cualquier residuo de lo que sea que tú traigas en tu cara. Y pues no, no lo hizo. Se fue directo con un primer. Ella me puso, este, una loción. Algo me puso una crema y empezó a ponérmela en todo el rostro. De ahí, plebes, pasa algo súper chistoso. Porque, pues, yo me miraba en el espejo y me miraba la ceja bien rara. O sea, se fijan bien, bien delgadita. Y decía yo, ah, caray, o sea... Y volteaba con mi sobrina y le digo, ¿será que así me la va a dejar? Y dice, no sé. No sé, no. Yo creo que más... O sea, ahorita te va a terminar la parte de arriba. Y le digo, ok, yo creo que sí, ¿verdad? De repente, viene y me pone algo en la cara, que era una base de maquillaje. Estaba súper oscura, plebes, y como color naranja. Entonces, yo me lo... Y ahí le cambió un poquito la cara. Ahí le cambió un poco la actitud. He de decirlo, he de ser bien sincera. Y luego me dijo, estoy contorneando. Y yo me quedé, ah, ok. Ya después me quedé y yo, pues, no sé qué clase de contorno será este. Porque yo nunca lo había visto. Pero si es una técnica nueva, pues, bueno, ahorita le voy a preguntar para que me la muestre. Y yo podérselas mostrar a ustedes. Y ya después me embarró ese que estaba súper oscuro. Me lo puso en toda la cara. Que no sé si la cámara lo va a captar, plebes. Porque las luces son terribles adentro de las tiendas de maquillaje. Y ya después me pone otra que es más clarita. Y empezó a darle con la brocha, plebes. Se iba viendo muy bien la base. La verdad, se estaba mirando muy bien. Es muy bien sabido que las bases de maquillaje de MAC quedan muy lindas en la cara. O sea, yo las tengo probadas. Así que empezó a ponerlo con la brocha. Yo no soy muy amante, ustedes, de la brocha. Ya lo saben. Y si la uso, pues, uso una esponjita para difuminar. Y, pues, ya me la puso. Se miraba bien. Pero había algo que no me convencía. Espera, te faltan las pajeras. Vamos a ir a la piel. Dígame. De repente, plebes, ya después me puso algo de luz en esta parte de aquí. Era como un corrector ya más claro para, obviamente, hacer la parte de luz. Pero fue bien poquito. Y yo dije, ¿a qué horas me va a corregir las ojeras? Ustedes saben que yo soy ojerosa. O sea, ojerosa de corazón. Y ella nunca me corrigió las ojeras, chicas. Nunca, nunca, nunca. A lo cual, para mí, fue algo como que, wow. O sea, me estás mirando que traigo un chorro de ojeras. Y no me las vas a cubrir. O sea, no vas a hacer un trabajo. Se los juro que nada más le hizo tras, 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 así con la misma base. Y luego el corrector blanco y san se acabó. Obviamente, eso no tenía cobertura. Las ojeras se me notaban muchísimo. No sé si ahorita la cámara lo capte. Pero las ojeras realmente se me marcan y se me notan a 20,000 kilómetros de distancia. Y mi sobrina me decía, pues te ves bien, pero las ojeras. Hace falta que las ojeras te la tape. Y yo decía, sí. Pero, please, el tiempo transcurría y no me tapaba nada. O sea, de repente ya se pasó con el bronzer. Y dije, ¿y las ojeras qué? Y luego me puso, ¿qué me puso? Me puso otro polvo encima que también era bronceador. Yo dije, pues no sé. O sea, no sé qué vaya a suceder aquí. No sé si ya al último le dije a mi sobrina. Se me hace que a mí no me va a hacer nada ya en las ojeras. Porque ya puso el bronzer. Ya puso otro que era como contorno. O sea, no creo que vaya a poner un corrector encima. Porque va a echar a perder todo lo que hizo en contornos. Me dice, pues no sé. Y dicho, ya hecho, please. Ya no hizo nada, nada en las ojeras. Y ahí sí me quedé como que, o sea, necesito que me tapes las ojeras. Se pueden notar a kilómetros de distancia. No sé, se me hizo súper, se me hizo mala onda. La verdad que no me hiciera nada en las ojeras. De ahí me preguntó que si cómo yo quería las pestañas. Que si las quería muy suavecitas, muy chiquitas. O si las quería así como que despampanantes. Yo le dije, no, mija, despampanante, grande, que me miren. Y me dijo, ok, yo he visto pestañas de la tienda MAC. Y son muy bonitas. Yo esperaba que me trajeran eso. Porque me cobraron 17 dólares, aparte de los 60 dólares. No sé si ya les dije, pero 60 dólares me cobraron por maquillarme. Y más los 17 dólares de la pestaña. Pues dije, me van a traer una pestaña buena. Y no, please, cuando me enseñan las pestañas. Eran dos pestañas súper plásticas. Una de las que traigo puestas ahorita. Y otras que eran mucho más plásticas que las Sabrina Sabrock. O sea, plastiquísimas. Y le dije, no, ponme estas. Nada que ver, o sea, nada que ver a lo que yo le dije. Ustedes saben para mí lo importante que es traer una pestaña. Que se note más cuando son estos looks plebes. Cuando nos ponemos tantos colores tan así cargados al maquillaje. Obviamente necesitamos unas pestañas bastante, también así como de mucho pelo. Para que pueda lucir el maquillaje. Y pues no, o sea, estas pestañas ni se miran. Nada, 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 nada. Pero bueno, esas fueron las que me pusieron. Ella siempre, todo el tiempo me estuvo diciendo, qué bien te ves, qué bonita, qué bonitos tus ojos. Gracias por esos ojos, se les puede hacer lo que sea. Yo, ay, gracias, ah, sí me gusta. Obviamente nunca le voy a decir que no me gusta, ¿verdad? O sea, porque en realidad los ojos me gustó, me gustó el trabajo que realizó y todo. Pero no es como yo se lo pedí. Esa es la verdad. Anyways, se fue a la cara, me hizo los contornos y ahí me puso un poco de iluminador. Y le dije, ¿me puedes hacer mi nariz más chiquita, por favor? Y me dice, oh, ¿tú quieres verte? ¿Cómo me dijo? ¿Tú quieres tu maquillaje súper bien hecho? Y yo le dije, claro, hello. Entonces empezó a hacerme la nariz, pero o sea, fue mínimo plebes, mínimo, mínimo, mínimo lo que me hizo. Me puso un poco de iluminador. Luego me preguntó que si quería ponerme rubor. Y yo le dije, no, así está bien, mejor déjame como tipo bronceada en vez de rosada de esta parte de aquí. Para lo último me volvió a poner otro plebes, como otra tonalidad de bronceador, no sé, más oscuro. Y vean cómo está, o sea, esto sí está súper, súper mega marcado. De ahí pasó con los labios y me puso un labial que sí me gustó muchísimo. O sea, el labial está bien, bien bonito. Pero luego me puso este delineador en la boca, que ahí fue donde torció la marrana en el rabo. Porque dije, what's up, baby, what's up, la chola. O sea, yo me miraba, díganme si no, me miro súper chola. O sea, los labios están como que el delineador está demasiado oscuro. No sé, no sé, plebes, no sé, no sé qué pensar. Si les soy bien, bien sincera, yo les dije al principio que yo tenía mis expectativas demasiado altas. Porque es la tienda MAC. O sea, tiene un prestigio bastante grande. Tú esperas cosas muy buenas. O sea, hay gente que dice, no, yo no voy a ir con la fulana porque mejor me voy a ir a MAC. Recapitulando todo, chicos, puedo decir que lo bueno, lo bueno, lo bueno es que la chica se portó súper bien. Tiene un excelente trato con la gente, es muy carismática. O sea, aunque ya cuando yo empecé a hacerle así como que preguntas, aun cuando yo le dije que yo no sabía nada de maquillaje, yo le hacía preguntas para saber. A ella como que no le gustaba ayudarme. Luego el hecho, hay una cosa que sí no me gustó para nada, chicos, y yo no sé si ustedes lo han experimentado. Es que en la tienda solamente había dos personas. Y las dos estaban maquillando, una a mí y la otra a otra persona. Entonces, cada vez que entraba alguien a la tienda, la persona, o sea, esta chica que me estaba maquillando a mí, iba y la atendía. O sea, yo entré ahí a las 12 y salimos casi a las 2 de la tarde. O sea, dos horas para que me hiciera un maquillaje fue demasiado. Para mí es muchísimo, muchísimo tiempo. Y yo digo, bueno, si tú estás pagando el servicio y le estás haciendo una cita, pues lo lógico es que durante el tiempo que esté contigo te lo dedique a ti, no a estar haciendo dos cosas. Mientras te maquilla a ti, te deja y luego vaya a tienda a la clienta porque no quiere que se le vaya. Y luego se va a la caja porque necesita cobrar. Entonces, eso se me hizo muy, muy poco profesional. No me gustó para nada. Creo que para eso, pues tú estás pagando una tipo exclusividad con el pago que tú le das, ¿no? Una vez está pasable, es más hasta dos que atienda a alguien. Pero ya todo el tiempo y perder tanto, tanto, tanto tiempo al grado de llegar a dos horas por un maquillaje, se me hace muchísimo, muchísimo. No me gustó, chicas, que no me preparara la piel porque en realidad no me la preparó. O sea, así como ustedes ven que yo me pongo una cremera, tanto que un primer, que esto, que el otro, no sé, please, no sé. O sea, a lo mejor será que yo soy muy piqui, pero bueno, digo, si yo ya estoy pagando un dinero, un dinero que a mí me cuesta muchísimo trabajo ganarlo, estoy pagando por un servicio, obviamente yo quiero un servicio bueno, ¿no? Y es MAC, o sea, es MAC. Ahora, quiero aclarar que no es, o sea, los culpables de que te guste o no te guste no es tanto MAC, sino la persona. O sea, es el estilo de maquillar de la persona, creo yo, ¿no? Aunque si nos ponemos a pensarlo bien, se supone que al contratarte te deben de hacer así como que una prueba, ¿no? Para ver si hace el ancho. No sé cuál es el proceso de contrataciones de MAC, pero yo, mi lógica me dice que primero les hacen una prueba para ver si la pasan. No lo sé, chicas, pero esta chica no me preparó la cara, solamente me puso una crema encima y fue todo, y de ahí se fue directito a las bases de maquillaje que me puso y al corrector. Al final, chicas, este, nada más me puso el Fix Plus, le dije, por favor, échame algo porque tengo mi cara muy, muy grasosa, y me dijo, oh, no, no te preocupes, te puse varios primers, te va a aguantar todo el día, nada más. Ah, yo le dije que iba a una boda, plebes, me voy a una boda, le dije. Me dijo, nada, nada más llévate un polvo y este, y un labial del color que te voy a poner y listo. Tu frente se mira blanca, tu frente se mira blanca. ¿No te escuchas? Tu frente se mira blanca. Pájame ya. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Vamos a venir, vamos a venir a chupir. ¿Qué piensas? De hecho, tú eres, tú eres, en la cámara, en la cámara se mira tu polvo era un poco blanca, pero en persona se mira bien, ya. ¿Pero qué piensas de todo esto? El labio no me gustó. Como que dos diferentes colores y se nota, es media cholona. Las cejas le faltó, le faltó como que hacer lequina. Y las agujeras. No sé qué es lo que te dice aquí, pero se mira me ahorraron. Ya pagué, pagué mis 76 dólares. Supuestamente esto me regalaron el 50% de las pestañas, pero ahorita que estaba checando el ticket, no me regalaron nada. O sea, no me hizo el 50%, pagué 76 dólares. O sea, ¿dónde está el descuento? Y yo vi en perra diciendo, ay, me ahorré pesetillos, pero ni madre, no me ahorré nada, plebis. O sea, yo no sé, se le escapó, se le olvidó, pero no me regaló nada. Algo que se me hizo súper curioso es que yo tenía entendido que en las tiendas MAC en Estados Unidos, cuando tú vas y te haces tu maquillaje, lo que pagas te lo regresan en productos. Y pues no, ni más palomas, plebis. A mí no me dieron nada. Me dijo que no, que eso no lo hacían ahí, que lo único que me iba a regalar era una máscara de pestañas. Y ya, pará de la de contar, así que yo sí me te chingaste. ¿Castas? Se te acabó la fiesta. Y pues bueno, plebis, ¿qué pienso de mi experiencia maquillándome en una tienda MAC por primera vez? La verdad es que en cuanto al servicio al cliente, no tengo absolutamente nada negativo que decir. O sea, porque realmente fue muy, muy bueno. Me encantó como la chica tienda y todo. Nada más que a lo mejor yo la desesperé de tanta pregunta que le hacía. Quiero pensar que fue eso. Hay que entender varias cosas. Ustedes saben que los maquillistas tenemos estilos muy diferentes. Pero en el final de cuentas, o sea, el trabajo debe de tener un buen resultado. Sea cual sea la técnica que tú estés utilizando, debe ser un trabajo pulido. Tú estás pagando por él. En cuestión de los ojos, chicas, aunque sí ella puso muchísimo cuidado en los detalles y demás, no fue lo que yo le pedí. Además, siento que le faltó muchísimo trabajo a la cara, plebis. Mucho, mucho, mucho trabajo. O sea, yo les vuelvo a repetir, fue bien específica en lo que yo quería. Yo quería full coverage, o sea, cobertura completamente total. Y pues no, o sea, esto no es cobertura completamente total. Y luego, ¿saben algo que no me gustó tampoco? Fue que no trabajó nada del cuello. Me la dejó hasta aquí la base. O sea, la base no la bajó absolutamente nada en esta parte de aquí. Solamente aquí, miren, en la línea latijada y párenle de contar. Y eso no se me hace tan padre, porque ustedes y yo sabemos que la base siempre tiene que correr hacia el cuello. Yo en esta parte de aquí tengo unas manchitas de unos granos que me salieron. Y pues no, o sea, imagínense si hubiera ido a la fiesta, se me ven todas las manchas, porque la muchacha no me lo tapó. Y plebis, vean esto. O sea, mi cara está súper grasosa. Y apenas, o sea, no tengo ni una hora de que yo me maquillé. Lo único que hice fue salir de ahí, corrí a comprarme un plato de comida, que por cierto no me lo he comido. Ahí está esperándome en la sala, ya tengo hambre. Ya estoy grasosa. Y pues ella supuestamente para eso me preparó la cara. Me dijo que me había puesto un primer precisamente para eso. Y pues no, yo no miro. La cara está mega grasosa. O sea, no. Para tener menos de una hora de maquillada y estar esto de grasienta, creo que no es tan aceptable. La ceja muy, muy marcada. Oh, y algo que ni siquiera hizo plebis fue que no limpió la ceja con corrector. No sé, chicos. Creo que no fue en cuestión de resultado, de trabajo en la cara. Creo que deja mucho que desear. No fue para nada lo que yo pedí. Creo que no vale para nada los $60 o $75 que yo pagué porque incluso las pestañas están bien feas. Las pestañas no se miran. Y además son súper plásticas. O sea, yo tengo pestañas mucho más bonitas que la gente me hace el favor de regalármelas, de enviármelas a las compañías que valen hasta $10 las pestañas, $15. Y son pestañas de mink o imitación, qué sé yo. Pero se miran súper bonitas en los ojos. Nada que ver con estas cosas plásticas que me pegaron en la tienda MAC. O sea, no, chicas. Creo que no vale. O sea, no vale los $60. MAC me quedó a deber, plebis. No me gustó para nada. De $10, yo creo que le doy un... Ay, no sé, un 3, 4. No vale la pena. Así que pónganse truchas cuando en algún momento digan, ay, no, es que yo voy a ir a MAC. Miren primero, chequen los trabajos de las personas, de los artistas que estén trabajando en MAC. Porque el que sea MAC no te garantiza un maquillaje perro. Y chicas, cuéntenme, ¿qué les pareció a ustedes? Ya lo miraron. Díganme, ¿realmente ustedes creen que sí es un maquillaje digno de MAC? Las voy a estar leyendo en comentarios, ¿sale? Les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Pleas, la pata la tengo entumida. Au. Bye, bye. Bye.